7.44 minutos, definitivamente ahora vamos a conversar con una persona profundamente amorosa y comprometida con Venezuela como lo es el embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal, quien siempre trae buenas noticias, quien siempre demuestra presencia para la conciencia, para sumar por este país. Embajador, siempre hay que estar agradecido con usted, bienvenido. Buenos días, gracias por recibirme. Eduardo, compartimos juntos un mondongo que tú me hiciste descubrir aquí en un restaurante muy popular de Caracas y bueno, esta mañana es un poco temprano para el mondongo, vamos a tomar un cafecito negrito con azúcar, pero yo espero mi próximo mondongo, Eduardo, me lo debes. Se repetirá públicamente, lo asumo, qué bueno, qué maravilla. El primer mondongo de Román Nadal. Bueno, y hoy viene con una invitación a propósito del Festival de Cine Francófono. Oye, interesante conocer este concepto, porque el evento comenzó ayer, ¿correcto? Sí, no solo es un festival de cine, es el Festival de la Francofonía, porque ayer fue el Día Internacional de la Francofonía y hemos empezado en Caracas a partir del 11 de marzo, ya empezó, y hasta el final de mes un festival con varios países aliados y con la sociedad venezolana, por supuesto, instituciones culturales, para celebrar los valores comunes de la francofonía, que une a los cinco continentes, con teatro, cine, música, artes cirquenses, no solamente en Caracas, sino en el resto del país, a través de nuestra red de alianzas francesas y de iniciativas en las universidades y en instituciones del país que quieren celebrar también los valores de la francofonía. Así que estamos en esa dinámica todo el mes de marzo, y ayer celebramos en la Alianza Francesa de Caracas Egipto, la fusión entre Egipto y la francofonía. Pudimos disfrutar de bailes y de música tradicional egipcia, tuvimos una película y luego una demostración de gastronomía egipta, porque Egipto es un país muy dinámico dentro de la francofonía. Pero tenemos alianzas también con la Embajada de Suiza, y la Embajada de Suiza propondrá una película muy bonita que se llama Last Dance, que será presentada esta semana. Pero tenemos también a la Embajada de Canadá, de Líbano, de Guinea Ecuatorial, o sea, hay toda una dinámica dentro de la comunidad diplomática aquí en Venezuela, de países que son miembros activos de la francofonía y con la sociedad venezolana. No olvidemos que este año es un doble centenario de dos artistas venezolanos de trascendencia mundial, Carlos Cruz Díez y Jesús Soto. Dos artistas que han llevado las artes cinéticas venezolanas en la cumbre mundial y que tenían grandes vínculos con Francia. Y los vamos a celebrar con Venezuela todo a lo largo de este año, con exposiciones y homenajes, porque son artistas cuyas obras son extremadamente actuales, contemporáneas, vanguardistas. Embajador, ¿qué capacidad tiene para poner las cosas en su lugar, para complementar todos los elementos que se ponen sobre la mesa, en la organización de estos eventos, en la significación de lo que es su trabajo como parte de una misión diplomática, para fomentar todo lo necesario, incluyendo la cultura, estos intercambios que ha dicho en pocos minutos? Por supuesto. Francia lleva un siglo de diplomacia cultural. Se creó en 1920 en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores la primera dirección de cooperación cultural. Nos dimos cuenta en los principios del siglo XX que la dimensión cultural del acercamiento entre los pueblos como parte de la diplomacia era fundamental. Y desde entonces no hemos dejado de desarrollar y de ampliar esa visión multicultural del planeta. Y por supuesto, yo diría en este siglo XXI que es tan incierto porque aún quedan fuerzas violentas en el planeta, choques de ambiciones y de potencias, necesitamos difundir aún más los intercambios culturales, fomentarlos más. Vemos que en Europa, desgraciadamente, ha vuelto una guerra de agresión y de invasión por parte de Rusia de otro país europeo. Frente a esa intolerancia y a estos riesgos de violencias en el planeta, necesitamos fomentar más el conocimiento entre los pueblos. Y la cultura es la mejor manera de fomentar ese encuentro y de luchar contra la violencia, contra los prejuicios a través de la valoración, de la creación cultural de cada pueblo. Lo que hacemos aquí con la francofonía es valorar todos los países francófonos que difunden su propia cultura. No se trata de valorar la cultura francesa o el idioma francés, sino el encuentro cultural a través de la francofonía de otros pueblos y de su genio cultural. Y por supuesto, aquí valoramos también a través de la francofonía la increíble dinámica cultural venezolana. A finales de mes, vuelve a Caracas el musical Los Miserables, con el elenco extraordinario que estuvo en 2019, renovado, pero que mostró en 2019 que Caracas era una de las grandes capitales de los musicales, con un musical extraordinario que vuelve en el Teresa Carreño y que va de nuevo a marcar la historia de los musicales. Embajador, para cerrar, a propósito de todo lo que estás describiendo sobre esa heterogeneidad de valores culturales que hay en Venezuela. Usted es un hombre de inmersiones profundas en lo social. Usted es un hombre que va al encuentro de la manera más cercana con Venezuela y habló como venezolano. ¿Eso le ha impactado en su experiencia como diplomático lo que ha encontrado en Venezuela con sus luces, con sus sombras? Para mí no hay otra diplomacia que la diplomacia de inmersión en una sociedad. Yo llevo casi seis años en Venezuela y desde el primer día que llegué aquí estuve en las zonas populares de Caracas y del resto del país reuniéndome con toda la sociedad en su diversidad, sin exclusiva, sin prejuicio, respetando a todos. Yo creo que es la forma de trabajar hoy para un diplomático y es lo que me pidió mi gobierno y el presidente de Francia cuando me nombró en Venezuela. Él me recibió antes de salir para Venezuela, dos días antes, y me dijo yo quiero que cambies la forma de hacer la diplomacia como él quiere y quiso cambiar la forma de hacer política en Francia. Creo que la diplomacia debe de estar en sintonía con la sociedad. En todos los países donde somos presentes tratamos de acercarnos a la población, no limitarnos a los contactos entre gobiernos, en los palacios gubernamentales, en los ministerios, sino trabajar directamente con la gente para entender mejor la complejidad de una sociedad, su diversidad y su creatividad. Gracias por este acompañamiento, embajador, y mucho éxito con este festival de cine francófono. Un gran abrazo. Merci, muchas gracias. Y pendiente el mondongo parte 2. Y parte 2, repetimos, temporada 2. Gracias. Un gran abrazo. Feliz día a todos. Feliz día, feliz día. Regresaremos. Feliz día, feliz día.